Enseguro Ahí voy eh, voy aguardando un segundo Aquí estoy pintando ¿Qué estoy pintando? Acabo de sacar el ultimo store del horno La cantidad de cereal de manteca que llevan estas recetas Creo que tenía 4 panes y medio, me gasté, me quedé un pan y medio, o 5 panes y medio No tengo que hacer una de las manos de la panes en 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 la panes Gracias. Ahora sí. Ahí voy. Estoy tirando de poner agraciado. Están me uniendo. Llegaste en el lugar, la concha de tu madre. Gracias. 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 Kachanka es para mí el mejor jugador de este, gracias al rework, de este modo. Porque tiene todas las ventajas que no tiene ninguno de los otros operadores. Gracias. Tiene todo el mundo. Lástima que lo llevo yo. Mira nueva, gran gadget, terrible fierro. Es una esponja de balas. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Que es un clutch. Esto no ve nada. Para mí era todo grande. Uff. Bajarme las pulsaciones papito. Oye Tienche olor. Tremendo clutch. La cuestión es que, por ejemplo, este cardamomo además de salir un huevo, y alguien va con el fuse o lo llevo? No, llevo, llevo. Yo aprovecho con el el eje. Uy, el eje con escopeta, qué hermoso. ¿Tengo que volar a configurar todo? Todo. ¿Tendrá con las miras? No. A ver qué tengo. Sin miras, nada. Ah, no, están puestos. Sí, están puestos. La cuestión es que no solo sale un huevo, sino que tiene semillitas como si fueran las pipas, como si fueran el girasol, que las tenés que abrir, sacar las semillas chiquititas, tostarlas y molerlas a mano porque en ninguna procesadora te las agarra, las chiquititas que sean. Mi vieja se compró un molinillo de café y semillas, que es especial para eso. Está buenísimo, está abajo creo. Si sabía, se lo pedía y te lo prestaba. Ah, bueno, pero yo no, la conseguí hace un rato. Se conseguía la mañana, no sabía que iba a ser así. Estaba haciendo los flores, viviendo los bandidos de Zatomán. Pero bueno, por lo menos es entretenido. Bueno, ahí en el canal este de esta julieta, de Juli, le digo. No, tengo cualquier mira puesta. ¿Qué es esta mira? Es un asco. Es mi vida usé esta mira. Es un asco. Ni siquiera sabía que existía esta mira. Es más, en vez de traer el gache, traje un silbato. Con un asco. Es un asco. A ver. Es un asco. Me confundí con la Twitch, boludo. ¿Cómo carajo sabe de dónde estoy fusilando el tipo? Uy, tenemos la aclaraboya abierta. Vamos, por dios, me tiro. Uy, me lagué mal. No, no le puedo pegar, se me mueve. No, boludo. Mirá, se nos fue todo el pila de la mierda. Pero el chabón este, boludo, ¿sabía dónde ponía las cargas del fusil y le disparaba? Acá, parece que era un Bandit que estaba tirado en piso. Ese es el mismo. No, 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 no. Ese es el primero. Está corriendo. Si deseas, quedó arriba. Un minuto te quedaba menos. Ya lo tendrán mucho que sea. Todos los días. Ahí, ahí está tirado en piso. Sí, sí, sí. Está. Está a la derecha, ¿no? Sí, a la derecha. Ya rompió el drone. No sé por qué me esperaba del otro lado el vago. No sé, pese, boludo. Cada vez que ponía una carga del fusil, le disparaba. El chabón. Tenemos 200 de ping, boludo. ¿215 de ping? ¿Vieron o qué? No sé, yo sabía dónde estaba el chabón, pero no le podía disparar. Porque se me movía. Y el chabón me pegó un tiro. Entonces agarré y le pedí dos tiros. Pero hijo de puta, me rompió todas las cargas del fusil. Dos tiros. Vamos con esta belleza. Está enamorado. Es que me hace recordar al evento. Jerez por escopeta. Fue un gran evento el de la escopeta. Ese evento estaba buenísimo. Y que bueno que estuvo ese video. ¿Con qué? ¿La novela? Sí. ¿Himno Alegría? Sí. Quinto movimiento. Aguante, aguante. Jerez. 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 Voy a atrapear el carabollo o no? Ah mirá el lag que tengo boludo. Se atrape las carabollas o no? Si, si, si. Puedo sentir los 220 segundos de ping hasta cuando pongo el escudo. Si alguien resulta herido, yo tengo que salir corriendo. Por la mente hipócrita. Ahí está, esta chanca, esta chanca. Esta chanca está herido. No, me moví justo. Ahí está. ¿Qué más tienes? Dale, vos le tiras cuenta al chanca y se ponen. No sé si está ese ahí. Es un fusel. Le voy a poner una pota. Está en el auto, está en el auto. No tengo más potas. No tengo más potas. No tengo más potas, boludo. Te disparó a vos y me pegó a mí, el chabón. No fueron del auto ninguno. No tengo más potas. Como te veas vos que pasaste el auto. Pensé que estaba más atrás. Si, yo pensé que estaba lo de adentro. No, estaba lo de afuera. No, y lo tenías al lado vos. Te pegó a vos. Y los tiros que te estaban tirando a vos me pegaban a mí. Qué ojete. Loco, estás gordo. No me puedes. La grasa. ¿Dónde está la grasa? Está bien, está loca. ¡Suscríbete al canal!